Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy lunes tenemos la columna con la concejal Carolina Sol Rodríguez, que nos va a hablar, como siempre decimos, de nuestro eje principal, jubilados y pensionados, y tenemos, creo que buenas noticias. Así que, Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Buen lunes. Bueno, lunes de comienzo de semana y comienzo de cobro de jubilaciones mínimas. Ya, ya buena noticia. Así que, como vos decís, es una muy buena noticia. Hoy comienzan los cobros del día de julio para nuestros jubilados y pensionados, y también para lo que es pensiones no contributivas, pensiones por discapacidad, Madre de Siete Hijos. Así que, bueno, un día con mucho movimiento en nuestros bancos también. La gente sale a comenzar a cobrar. Así que, nada, empecemos a ver un poco qué es lo que se está cobrando ahora. Sí, tenemos ahí unas plaquitas que le dejamos al productor. Vamos a pedir el calendario de pagos. En primer lugar, vamos a hablar un poquito del calendario de pagos. Entonces, recordemos siempre que este calendario de pagos, Eli, es solo para jubilaciones mínimas. Bien, perfecto. Sí, todos aquellos que tengan un poco más de la mínima tienen un calendario distinto. Bueno, es importante que la... Eso es importante, sí. Si bien la mayoría de nuestros jubilados y pensionados por viudés tal vez cobren la mínima, sí, tengamos en cuenta que es para quienes cobran un solo beneficio. Excelente. ¿Qué quiero decir con esto también, no? Un paréntesis. Aquella persona que cobra una jubilación por su trabajo o porque paga una moratoria y a la vez está viuda o viudo y cobra una pensión por su marido o por su mujer, al tener dos beneficios, aunque ambos sean cada uno de la mínima, pero juntos suman más que una mínima, ya no cobran en este calendario. Bien, otro diferente. Cobran en el próximo calendario posterior al día 22. Exactamente. Así que, ¿cómo lo consultan? Bueno, o sacando el recibito en el banco o también en ANSES pueden ir. Y si saben utilizar la clave de la seguridad social, por la página también pueden saber la fecha. Pero bueno, este es el calendario principal de nuestros jubilados y pensionados, que son aquellos que cobran la mínima. Comienzan con la terminación cero en el día de hoy, lunes 8 de julio, y así sucesivamente van a seguir con un feriado en el medio. Es verdad, porque mañana ya es feriado. Así que continúan con la terminación en 1 el día 10, 2 el día 11, 3 el día 12 y ahí ya pasamos a la otra semana, a la que viene. Ya nos vamos a ver el día 15 de julio, van a estar cobrando las terminaciones de DNI en 4, después el 16, 5, 17, 6, 18, 7, 19, 8. Y otra vez queda para la tercera semana de julio los de terminación 9, que obviamente parece larguísimo, pero también son de los últimos que cobraron en el mes de junio. Ya hace unos pocos días que han cobrado, entonces... Exacto, tienen la rueda hecha y para ellos es un mismo mes calendario que como el que cobra el día de hoy. Así que en ese sentido no hay inconveniente. Después tenemos, como dijimos hace un par de meses, sí ha variado el calendario de pensiones no contributivas. En un principio las pensiones no contributivas cobraban la semana anterior, es decir, la primera semana de julio, los primeros 5 días hábiles. Y bueno, la gestión de ANSES actual ha decidido que las pensiones no contributivas comiencen a cobrar en el mismo calendario que es jubilados y pensionados, con la salvedad de que como son menos beneficios en cantidad de beneficios, acortan el calendario. ¿Qué significa? Bueno, que en la primera semana, entre el 8 y el 12 de esta semana, ahí está el calendario, tal cual como lo puso nuestro productor, cobran todas, es decir, 0 y 1, comienzan a cobrar el día 8 y así sucesivamente, 2, 3 y se va sumando, se van a juntar. En este caso no se cobra el 9, pero se achica y cobran más números por día de semana. Así que esta semana van a estar cobrando todos los que tienen una pensión no contributiva. Bien, se culmina en una semana. Exactamente, en una semana. ¿Qué sucede hoy? Hoy también hay otra plaquita que podemos mostrar. ¿Qué sucede hoy, lunes 8 de julio? Bueno, ya están cargados en la página de ANSES los recibos. ¿Qué quiere decir? Antes la gente sacaba el recibo solamente del cajero y tardaba y no lo tenía hasta haber cobrado en la página de ANSES, o sea, posterior al cobro. Hoy, por ejemplo, como dijimos recién, una persona cuya jubilación la va a cobrar el 22 de julio porque su documento termina en 9, como vimos hace un ratito, puede igual entrar hoy y saber cuánto va a cobrar ese día. Ah, muy bien. Porque ya está en el sistema cargado. Excelente. Entonces, no necesitan ir ANSES quienes manejan la clave de la seguridad social, que para bienes cada vez son más los jubilados, que se animan a hacerlo y a mirarlo en su teléfono porque pueden bajarse una aplicación y es muy sencillo. Entonces, ya lo saben hacer. Bueno, pueden chusmear hoy cuánto va a ser su recibo de sueldo y cuánto van a cobrar. Sí, los mismos los que van a cobrar mañana, pasado y sucesivamente, ¿no? Quiero decir que ya están todos los recibos cargados de julio en la página a partir del día de hoy, la totalidad. Cobren o no cobren en el día de hoy. Bueno, muy bien. Así que, bueno, esas son las novedades. Recordemos cuánto van a cobrar, ¿no? Porque también otra cosa, Eli, que viene sucediendo es que, como sabemos, ahora los incrementos suelen ser mensuales. Sí. Y relacionados con la inflación de dos meses para atrás, en este caso la de mayo, y entonces suelen ser mensuales. Y entonces empieza, antes era cada tres meses, la gente se acostumbraba a cuánto tenía que cobrar. Y después venía a preguntar, pero ahora es como que todos los meses están siempre en la incertidumbre de que tienen un aumento y de cuánto es. Así que no está de más repasarlo con algunas plaquitas también que trajimos. Bueno, como venimos diciendo los días anteriores, en julio las jubilaciones y pensiones aumentarán un 4,18%, que es el valor de incremento de inflación del mes de mayo del 2024. Sí, así que 4,18% es un número que, como digo siempre, la caída de venir de junio, en donde había un incremento más alto, porque la inflación de abril había sido más alto, y también porque estaba el aguinaldo. Claro. Claro, era un monto un poquito más grande, ¿no? Estábamos hablando de 380 mil pesos. Entonces, a veces es difícil ahora hacer el cálculo para nuestros jubilados y pensionados, y bueno, y esperan a veces un monto mayor al que va a venir. Bueno, ese 4,18% que tiene el incremento, tiene también, sí, que es la segunda plaquita que vamos a ver, tiene también este mes el bono de 70 mil pesos, ¿sí? Y que volvemos a lo mismo, ahí lo dice ANSES en su placa, estas son placas oficiales de ANSES que surgen de la página. Además, del aumento del haber jubilatorio, los jubilados y pensionados, que siempre los que solo perciben un haber mínimo, que es lo que remarcamos el otro lunes pasado, bueno, el martes, porque vinimos el martes, me acuerdo, perciben solo un haber mínimo, cobrarán un bono de 70 mil. Los que perciben un poquito más, ya va bajando el monto como explicamos la semana pasada. Excelente. Y bueno, ¿cuál es el monto mínimo que tienen entonces o que quedan las jubilaciones? Ahí dice también ANSES, en julio quienes cobran el haber mínimo recibirán 285 mil 580 pesos con 82. Perfecto. Es decir, el haber quedan 215 mil 580, como vemos ahí a nuestra izquierda de la pantalla, y el bono de 70 mil, sumando esos dos, hacen esos 285 mil 580 con 82, siempre con el descuentito de PAMI, y si tienen algún crédito, de los créditos. 70 mil pesos quedó clavadísimo. Quedó clavado desde diciembre. No hay datos de que se puedan aumentar, porque claro, estamos hablando, como decimos siempre, estamos hablando de que el aumento es de 4,18, si bien nos encanta obviamente que les aumenten todos los meses, porque claro, obviamente tienen que ir emparejándose con la inflación, pero si es de dos meses para atrás, igual se hace a veces un poco difícil, y que el bono sea siempre de 70 mil, bueno, que tengamos ahí siempre medio por debajo. A ver, cuando la inflación es estable, no importa que quede dos meses para atrás, o no importa tanto, pero a ver, por ejemplo, ya se estima que la inflación de junio va a ser un poquito mayor a la de mayo, y en unos meses vamos a tener los incrementos probablemente de alguna tarifa de electricidad o de gas, o otras cosas que hagan que ese índice vuelva a subir, y ahí es donde se nota la dificultad y el desfasaje de utilizar dos meses para atrás. Pero bueno, también es verdad que antes se utilizaba una fórmula que también controlaba el coeficiente para atrás, pero el bono se iba ajustando como más rápidamente, y eso por ahí equilibraba y compensaba un poquito. Pero bueno, esta es la fórmula que tenemos, lo importante es poder informar que todos los meses van a tener un incremento, exactamente, y como bien dice la última placa, se cobra todo junto. Sí, porque bueno, hubo un mes, hace unos meses atrás, que los bonos y la jubilación se cobraban por separado, el haber mensual por un lado y el bono otro día. Bueno, no, quédense tranquilos que el día de cobro que nosotros dimos al principio va a ser el día en que cobran la totalidad. Bien. Lo que encuentren en el banco, eso es todo lo que tenemos de jubilación y pensión. Excelente. Bueno, entonces, quedaría el haber mínimo en 285 mil y monedita. 580 pesos, exactamente. Eso es, entonces, el haber. Revisen bien, revisen bien, sí, sobre todo, ya digo, porque son 100 mil pesos menos, obviamente, porque nos pasa todo por el aguinaldo, que el mes pasado, pero bueno, hay que ver qué a veces hay en la cabeza de la expectativa. Por eso es importante tener la información cuanto antes, más que nada también para los que cobran un poquito más adelante, en el día de hoy, sino los que cobran por ahí a partir de la semana que viene y demás, bueno, ya tienen una información un poquito más certera. Nos mandaron un mensaje, Caro, con respecto, que ya lo habíamos tocado acá, pero bueno, es importante también retraer, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Y si hay algún tema o alguna audiencia que no haya visto. Claro. Con respecto a los bancos, que bueno, que algunos dan, me decía que, bueno, me especificó qué banco, pero algunos bancos le dan la totalidad, otros, si eso depende de cada banco, puede hablarlo en ANSES. En realidad no depende de ANSES, depende de cada banco, pero acá hay dos realidades. Sí. Toda persona que cobra y tiene dinero depositado en una cuenta propia, como es las cuentas que se abren para una jubilación, tienen el derecho a retirar la totalidad de lo que hay en ese momento en el banco. Bien. El banco no te lo puede retener, ni siquiera por una cuestión operativa. A ver, obviamente que si hay una persona que tiene muchísimo dinero, puede el banco decirte, mirá, no cuento con ese dinero, porque obviamente los bancos, por una cuestión operativa, tienen cierta cantidad de movimientos estimados. Pero una jubilación se supone que no es a lo que tiene que moverles, digamos, o correrles de eje esa operatividad diaria, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, lo que tienen que saber nuestros jubilados y jubiladas es que, por ejemplo, hoy, terminación cero, va un jubilado que tiene su jubilación depositada. Cerremos en 280 mil pesos, vamos a hacerlo redondo. ¿Qué pasa? ¿Qué le dicen muchos bancos? Hay bancos que dicen, por caja no, tiene que ir con tarjeta de débito. Pues bien, más allá de que a veces les cuesta también a nuestros jubilados y jubiladas, hacen el esfuerzo, van al cajero, aprenden a usar la tarjeta de débito, van a sacar la plata. Claro, tiene un tope. Todas las tarjetas de débito tienen un tope. Lo primero que tienen que saber es que ese tope puede modificarse. Por seguridad, comienza siendo bajo siempre el tope de una tarjeta de débito. Eso en el banco, todo en el banco, porque no es un tope que pone ANSES. Claro. Eso es un tope bancario. Siempre es por seguridad hacia el jubilado también, ¿no? Pero bueno, cuando también se complejiza la operatividad de poder sacar el dinero que disponemos, porque hoy no haces nada con 30 mil pesos, entonces no podés ir todos los días a sacar el efectivo. Pero bueno, supongamos que lo primero que tienen que saber es que pueden modificar ese límite de la tarjeta de débito. Pero bueno, supongamos que tienen el máximo, no sé... 60 mil pesos. 60 o 100 mil. O 100 mil, sí. Vamos a poner 100 mil. Bueno, sacan los 100 mil. Pero quieren sacar todo y les sigue quedando 180. Claro, porque a veces pasa que tienen que tal vez pagar un remis para volver a ir al banco. Y es caro el remis. Exacto. O tienen movilidad reducida, tienen que esperar que otro los acompañe, los ayude. Tal cual. Hay situaciones. Tal cual. Ojo, la mayoría de los jubilados y pensionados la tienen reclada. Sí, sí, ya han aprendido, lo saben y bueno, obvio. Pero lo traemos porque, bueno, fue una consulta que me hicieron al 68. Sí, pero esto sí pasa. Te digo que hay cosas que, más allá de nuestros jubilados y pensionados, con el tema bancario, muchos no sabemos, ¿no? Claro, exactamente. O nos cuesta o no tenemos la certeza de información, como esto de poder sacar dinero no solo en el cajero del banco al que cobramos, sino poder ir a otros cajeros. Claro, porque a veces se queda... Si es de la misma Red Link o de Red Banelco, depende de donde cobremos, no tiene costo, pero podemos ir a otro banco y a veces no lo sabemos. No le pasa solo a los jubilados y pensionados. Pero bueno, supongamos que ya sacó el tope máximo con tarjeta de débito. Sí. Bueno, pero quiere todo, como vos decís, no quiere volver a otro día, porque el costo del remis, por el tiempo, por lo que sea. Bueno, si ingresa a caja, una vez que se utilizó la tarjeta de débito y ya no tengo opción, no puedo sacar más, el cajero tiene la obligación de darte ese dinero. Porque es tu dinero y vos querés disponerlo hoy. En caja pueden ir y pedir el resto. En caja pueden ir y pedir el resto. Ahora, si van de entrada a la caja sin querer utilizar la tarjeta de débito porque no la quieren utilizar, puede ser que el cajero no les dé y le diga, no, primero tiene que pasar por la caja. Bueno, ahí siempre pueden pedirle una ayuda, una asistencia a algún personal del banco para que justamente los ayude en el cajero automático y después pasan a caja, pero la conclusión es que cualquier jubilado puede retirar la totalidad de cualquier banco. No hay una traba para eso, de hecho es un derecho. Entonces, entiendo que podamos primero, como banco, pueden pedir que retiren con la tarjeta de débito, pero después tienen que darle en el mismo día la totalidad si así lo requiere el jubilado o la jubilada. Perfecto, bueno, esto es importante, así que no se quede con la duda, siempre decimos, pregunten, es importante que conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son. Bueno, hay condiciones, la condición es que en principio saque el monto máximo que le da la tarjeta de débito, pero el resto lo puede ir a sacar en caja y hacer un solo viaje. Sí, en el mismo día que sacó, en el mismo momento sacó la plata con la tarjeta de débito, guarda esa plata, entra al banco y saca el resto. Excelente, excelente. Bueno, ya saben todos, entonces arranca hoy el calendario de pagos, así que todos al banco, todos al banco a cobrar sus haberes. Y reiteramos, entonces, arrancan hoy los terminados en cero, pero recuerden que mañana martes es feriado, por lo tanto, los terminados en uno van a empezar a cobrar, van a cobrar el 10. Y luego el 2 van a cobrar el día 11, los terminados en 3 el día 12 y así sucesivamente hasta el día 22, que son los que están terminados en 9. Exactamente, así es. Ahí está, ahí está. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar, por nosotros, como siempre digo. Que tengan linda semana y bueno, feliz Día de la Independencia mañana. Exacto. Todos al desfile y al acto, obviamente. Va a estar fresco para estar en el desfile. Sí, pero ojalá que nos toque, vamos a ver cómo toca el día. Va a estar fresco, pero lindo compartir. Lo que pasa es que también es a las 2 de la tarde, entonces... Es un lindo horario, un lindo feriado, un feriado importante también, el Día de la Patria de la Independencia. Así que que nos encontremos todos ahí es muy lindo. A mí me encanta ir con mi familia y encontrarme con los vecinos, las vecinas. Y es excelente, aparte van a estar las instituciones educativas. No, por eso, ver a toda nuestra comunidad ahí. Los bomberos, la policía, todos. Hermoso. Yo soy fan, así que ahí me los voy a cruzar. Ahí nos vamos a cruzar, entonces. Nosotros vamos a un pequeño corte o videito y volvemos enseguida.